Hola, ¿cómo están? Yo soy Carmen y si están aquí es porque quieren saber qué es una kunoichi. Una kunoichi es como se le llamaba a la mujer ninja la practicante del ninjitsu. En la época feudal de Japón, los ninjas, hombres y mujeres, eran utilizados como mensajeros o como espías para combatir a los rivales. Se cree que el término kunoichi se deriva de los tres trazos del kanji ona, es decir mujer, ya que se dice en el orden en el que se escriben primero ku, después no y después ichi. Curiosamente la escritura kunoichi tiene las tres escrituras del japonés, hiragana, katakana y kanji. Un personaje importante en la historia de Japón que tiene que ver con las kunoichi es Mochizuki Chiyome, que fue una noble poeta del siglo XVI, que se cree que fue la mujer que creó este grupo de mujeres ninja kunoichi al servicio del clan Takeda. Chiyome era descendiente del ninja Mochizuki Izumonokami. Al morir su esposo en una batalla importante en ese periodo, el líder del clan Takeda le dio una importante misión que consistió en reclutar a mujeres, a veces eran niñas huérfanas que vivían en las calles o que estaban perdidas o abandonadas por la cuestión de que estaban en tiempos de guerra, reclutarlas e instruirlas en el arte del ninjitsu, con la idea de crear una red secreta que estuviera al servicio del clan Takeda para combatir a los rivales. Chiyome empezó a reunir a las mujeres y niñas que iba encontrando en los pueblos cercanos a esa zona y la gente no sospechaba mucho porque pensaban que les estaba ayudando para tener una nueva oportunidad en su vida. Así comenzó a formarse lo que después se conocería como el grupo kunoichi. La función de estas mujeres ninja era la de servir como espías y agentes para reunir información y entregar mensajes codificados al líder del clan Takeda y que así él pudiera informar a todos sus aliados. Las kunoichi eran entrenadas en las mismas áreas en que su contraparte masculina pero con algunas diferencias en cuanto a su género. Por ejemplo, como parte de su entrenamiento debían aprender las diferentes disciplinas del ninjitsu, que era el combate cuerpo a cuerpo, combate con espada, lanzamiento, manipulación y combate con elementos punzocortantes, espionaje y camuflaje y uso de venenos, nado y técnicas del agua, lucha y técnicas a caballo, etc. También como parte de su entrenamiento tenían que aprender todas las habilidades de un amico, que son estas mujeres que sirven en los templos shintoístas. El convertirse en un amico les permitía viajar prácticamente a cualquier lugar sin sospechas dado que viajaban de un pueblo a otro como sacerdotisas errantes. También aprendían a usar diferentes disfraces que les permitían moverse de un pueblo a otro sin levantar sospechas y tener acceso a sus objetivos, además de aprovechar su género, es decir, siendo mujeres, eran subestimadas como guerreras y también el estilo de ropa que llevaban podían meter armas dentro de los pliegues de su ropa. Las kunoichi eran particularmente peligrosas porque era casi imposible individuar quién era una kunoichi, a menos de que se la atrapara en el acto de cumplir su misión. Ya que no llevaban armas a la vista, no atacaban a sus enemigos abiertamente y a menudo operaban con un alto grado de intelecto. La información que reunían podían tener un impacto drástico en los movimientos de los señores feudales locales y hacer que el plan Taqueda, al que servían, estuviera un paso adelante de sus rivales. Eran expertas en acabar con la vida de sus víctimas, podían usar adornos que tuvieran mucho filo, previamente untados con un poco de veneno y estar listas de lanzarlos en el momento indicado. Eventualmente las kunoichi establecerían una red de unas 200 a 300 personas que servían al plan Taqueda y su líder estaba siempre informado y siempre un paso adelante de sus rivales. Hacia 1573 muere el líder del plan Taqueda en una muerte un poco sospechosa. Tras este acontecimiento no hay más registros históricos de Mochizuki Chiyome ni de su grupo de kunoichi. ¿Y ustedes ya conocían sobre las kunoichi? Cuéntenos en los comentarios. Y si te gustó este vídeo dale like, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este vídeo en tus redes sociales. Y nos vemos en la siguiente.